Es un paro convocado por la CGT, la CTA y distintas organizaciones que convocan el paro de actividades en el día de mañana en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. La bancaria no está exento de eso y a través de nuestro secretario general Sergio Palazzo decidimos adherir a las medidas de fuerza. La medida de fuerza por parte de los bancarios en Tierra del Fuego y en todo el país va a ser sin presencia en los lugares de trabajo. Seguramente los bancos van a estar cerrados, los canales electrónicos van a funcionar sin problema, los cajeros automáticos van a tener seguramente dinero. Y bueno, sí, los puntos como vos bien los mencionás, hay un montón de puntos muy importantes que creo que nos vemos afectados todos los trabajadores, como la reforma laboral en alguna quita de derechos que teníamos los trabajadores. Y con respecto a la parte fiscal, como bien lo señaló hace un par de días el responsable de Aref, Bamondes, y hoy lo escuché al senador Pablo Blanco en una nota en medios nacionales, después también salió en portales de Tierra del Fuego. La verdad que es preocupante porque en el caso de que el artículo se interprete de la manera que hoy lo explicaba el senador Pablo Blanco, podríamos llegar a pagar impuestos a las ganancias y bueno, se verían afectados nuestros salarios en un 35% mensual. La verdad que es un montón de dinero en este momento tan difícil con la suba de tarifas y tantas cosas que no veríamos muy afectados. Hace pocos días nada más arreglaron la parritaria, se llegaría a tomar desde 1.200.000, esto afecta a la gran mayoría, ¿no?, de los empleados bancarios. Sí, por supuesto, como lo expresaron varios gobernadores de la Patagonia, entre ellos nuestro gobernador Gustavo Meleyes, que afectaría sensiblemente a los salarios de los patagónicos y bueno, afectaría bastante y con quita de poder adquisitivo. Si bien nosotros tenemos, por suerte, un gran conductor como Palazzo y tenemos paritarias que van acorde con la inflación, pero bueno, si en el caso de pagar ganancias sería una disminución importante en los salarios de los compañeros. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchás las declaraciones del vocero presidencial Adornis diciendo que no tiene sentido, que no tiene razón de ser este paro? No, para ellos nunca tienen sentido cuando son oficialismo y cuando son oposición sí tiene todo sentido, como cuando marchan por la calle está bien y ahora que son oficialismo no se puede marchar por la calle. Bueno, tomo las palabras como de quien viene. Yo creo que hay que respetar los tiempos constitucionales como lo ha expresado Palazzo, o sea, el presidente fue electo en buena ley, en democracia, que es lo que hay que respetarle, pero estas medidas de fuerza creo que le deberían hacer al gobierno nacional tomar medidas y cambiar un poco el rumbo, un poco el rumbo de las cosas y darle beneficio a los empleados o a todos los trabajadores, porque hasta ahora los que vienen pagando, como él dice, la casta son los trabajadores. Tenemos un gran conductor como Sergio Palazzo, que en los últimos años viene estando a la altura de las circunstancias. Sí, sí, nosotros en el gobierno de Alberto Fernández le hicimos un paro por paritarias y después le hicimos también un paro por el tema de la pandemia y fuimos uno de los pocos o los primeros gremios que ha obtenido un protocolo para la forma de atender y exigimos a los bancos que nos brindaran las protecciones necesarias para atender al público. Sí, nosotros le hicimos dos paros a Fernández.